Yo soy el más querido, Gerardo Morán No hay nada que no puedas oír, me está hablando bien Permíteme, deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete consciente de la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los versos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muérete de celos y de rabia, que al cabo que No sabes dónde estoy Yo soy el más querido, Gerardo Morán Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que tumbaré Eh, 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 y junto a ti mi amor Feliz seré, feliz seré Oh, 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 oh Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 ay A trabajar, no tengo padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 ay De progresar, busco una nueva vida en esta ciudad Ah, ah, donde todo es dinero y hay mandar Ah, 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 con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor, feliz seré Feliz seré Amándote tanto, me dejas llorando Oh, mi serrana guambrita Amándote tanto, me dejas llorando Que triste es mi llanto, no tengo tu amor Quiero que tú sepas, cariñito mío Que si no eres mía, yo voy a morir Quiero que tú sepas, cariñito mío Que si no eres mía, yo voy a morir Recuerdo aquel día, cuando me juraste Que a mí, mi amor, que yo era tu amor Cuando más te quiero Cuando más te adorno Me dices de frente Buscarte otro amor Cuando más te quiero Cuando más te adorno Me dices de frente Buscarte otro amor Oh, mi serrana guambrita Yo llegué a tu guasipunquito A decirte con el alma Ay, 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 que te espero en la chacrita A decirte con el alma Ay, 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 que te espero en la chacrita Longo pegado Longo pegado, dijiste guambrita Cuando nos dieron los taitas juntitos Maldudadito en la chacra Ordeñando la vaca lechera Abrazadito, longuita, ay, ay, ay Y bebiendo la postrera Abrazadito, longuita, ay, ay, ay Y bebiendo la postrera Abrazadito, longuita, ay, ay, ay Y bebiendo la postrera Abrazadito, longuita, ay, ay Y bebiendo la postrera Abrazadito, longuita, ay, ay Quieren casarse, dijeron, agarrándonos a los dos Nos llevaron a la iglesia, para hablar con Taita Cuba Nos llevaron a la iglesia, para hablar con Taita Cuba Y vinieron los testigos con Rita, siguiendo los ocho días de fiesta Siendo marido y mujer, más allá cayó ya los lombos Y bailaron ya chumados, yayay, gritando, viva los novios Y bailaron ya chumados, yayay, gritando, viva los novios ¡Cariño y fiesta! Se prende la fiesta ¿Qué culpa tengo de amarte así? ¿Qué culpa tengo de amarte así? Fui despreciado de su querer Vida de mi alma no sé qué hacer Por su desprecio y no querer Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré Porque yo siempre recordaré Que despreciaste a mi querer Con tu descendencia yo solo sé Así me pagas sin no querer A mi cariño que te ofrende Vida de mi alma no sé qué hacer Con tu desprecio y no querer Con tu desprecio y sin no querer Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que te conocí Que tus recuerdos me están consumiendo Y no te alejas de mi frenesí Si tú me amaras como yo te adoro Si comprendieras mi ciega pasión Serás de mi alma el más rico tesoro Serás la dueña de mi corazón Serás de mi alma el más rico tesoro Serás la dueña de mi corazón Si correspondes amorosamente Que tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no te espera la felicidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no te espera la felicidad Licenciado Ángel Turuncajas Y el más querido Sigue la rupa Cariño que está Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que te conocí Que tus recuerdos me están consumiendo Y no te alejas de mi frenesí Si tú me amaras como yo te adoro Si comprendieras mi ciega pasión Serás de mi alma el más rico tesoro Serás la dueña de mi corazón Serás de mi alma el más rico tesoro Serás la dueña de mi corazón Si correspondes amorosamente Que tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no te espera la felicidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no te espera la felicidad Dame tu amor mi vida Dame tu amor mi vida Que no te espera la felicidad Dame tu amor mi vida Luna Gracias por ver el video.